Voceros de las comunidades en donde han sido asesinados líderes por criticar a las FARC piden al gobierno que denuncien los hechos en la mesa de La Habana y que paren esas muertes selectivas. Para algunos congresistas, las FARC vienen propinando muertes selectivas por las elecciones regionales que se avecinan. Presionando a las comunidades y a los líderes comunitarios y políticos que tienen que votar por ese candidato, obligado, cuando lo que se ha hablado en la mesa de negociación es otra cosa. No es justo que en La Habana se esté hablando de paz y que por su parte a nosotros como pueblos indígenas y como población civil nos sigan afectando y nos sigan atacando. Que la FARC discipline, así como Pastor Alapé en el comunicado dice, que la FARC va a tomar medidas, que tomen medidas inmediatas en los territorios donde se ha venido cometiendo este tipo de situaciones. Los congresistas pidieron además respeto por las minorías étnicas y sus posiciones políticas.